La mujer es como la guitarra, solamente hay que saberla tocar y gozar al compás de sus latidos y de sus gemidos, de su corazón, que lo dice Víctor Sebastián. Dos pulpines se pelean en el barrio y la barra dice, dale Tilín, vamos Tilín, tú puedes Tilín, y Tilín se cae al piso y la barra dice, wow, a la mierda Tilín. Total nerve.